Este pequeño espacio lo creamos con girasol de monte Este girasol de monte lo necesitamos que creciera así alto para que en la parte de atrás quedara como un escondite para aquellos enamorados Así Tienen luces en la noche Tienen unas palmeritas, tiene una banquita aquí Tiene sus cuernitos Y en la noche iluminado este sitio se ve muy agradable Y lo adorna el girasol El girasol es el que hace el paisaje aquí Predomina el girasol Le pusimos oreja de elefante Y unas palmeritas de monte Para recrear este paisajismo Ya vieron como se ve por la parte de abajo Por la parte de atrás Girasol para el paisajismo Si sabemos utilizar las cositas que nos brinda la naturaleza Todo de a poquito y bien pulidito Se nos va a ver bonito en nuestro predio, en nuestra finca, en nuestra parcela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!